mis hijos y varios perritos callejeros en el parque le siguieron a mi pequeño no saben a dónde puedo llamar porque es muy peligroso si es que alguien de amistad nos puede informar, nos puede orientar qué se puede hacer en estos casos y bueno, vamos con la segunda parte de Jueves Musical estamos con nuestro invitado Marco Ramírez estamos transmitiendo en Triple Sentido 88 para que ustedes le vean una acción aquí al muchacho que está muy talentoso y qué canción nos vas a cantar ahora Marquito bueno, voy a cantarles una canción que se llama La Flaca de Leyva del Escuchador me encanta a ver si escucho un poco la canción en la vida conocí mujer igual a la flaca cora el negro de la Habana tremendísima mulata cuarenta kilos de hueso, centáculos de salsa y la cara de soles que sin palabras hablan que sin palabras hablan la flaca de la noche la flaca duerme de día y se que el hambre engaña y cuando cae la noche baja baila a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar No es cerveza, tres, otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Mojé mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Y en lo que esco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está placa a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Raúl, muy bien Marco yo quería preguntarte algo Claro, tú que eres músico y que además eres un profesional de la salud mental Psicólogo ¿Qué beneficio crees tú que tiene la música en los estados de ánimo? ¿Cómo nos ayuda a equilibrarnos? Claro, por supuesto Justamente iba a hablar de eso Existe una corriente que es la musicoterapia Es un enfoque psicológico a través de la música Terapia con música que básicamente nos ayuda a autoexpresar emociones Que muchas veces nos guardamos Incluso en la misma bailoterapia ¿Cómo sube nuestro estado de ánimo? Al poder autoexpresarnos a través de nuestro cuerpo En la parte corporal Pero la música no se queda ahí Es más amplio el rango que llega Se puede trabajar con niños autistas Esto ayuda de alguna manera más a la sensibilización Genera como un vínculo entre la música Y la sensibilización en el guagua Es chévere los niños con discapacidad Les gusta muchísimo Exactamente, sí Y también personas con trastornos depresivos Ayuda bastante en la autoexpresión que estaba mencionando Y depende de la música Digo, alguien que está por ahí deprimido No va a escuchar, ¿para qué me haces llorar? No se afecta más con cierto tipo de música Así es, depende mucho Justo hace unos meses había asistido a una conferencia de neurociencia Que hablaba de cómo actuaba la música en nuestro cerebro Y hablaba de qué áreas se activan con la música Y con el tipo de música Y muchas veces vemos la pareja que terminaron de novios Que rompieron por un momento Suele pasar Ahí la hélice está ririendo Es que yo a veces escucho música depresiva para llorar y poner un poco de drama en mi vida Para desahogarse un poco Es que ese es el punto Es que ese es el punto Porque se llega a poder autoexpresar esas emociones Y no reprimirlas No reprimirlas de alguna manera Porque muchas personas llegan a reprimir muchas cosas Que sienten Y sufres Y a mí me ha pasado en experiencia personal Que cuando he terminado alguna relación Me he puesto a escuchar la música más depresiva del mundo La que más me haga acuerdo a esa persona Porque es un proceso, ¿no? Es un proceso Es como el proceso del duelo Escuchas canciones tan tristes que dices Bueno, estos artistas los han pasado peor que yo Y te pasa más rápido, ¿no? Sí Marco, cuéntanos ¿Cuáles son los planes que tú tienes como artista? Ahora estás en la promoción de este nuevo single, ¿verdad? De Pase a Bordo, claro Bueno, actualmente las metas, los planes a futuro son La grabación de un primer disco El primer disco se va a llamar, como mencionan en otros medios Sublimación 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 Para preguntarme, ¿por qué el término? Es un término psicológico Netamente de la psicología en sí Que habla de que es un mecanismo de defensa Que tenemos todos seres humanos Canalizamos o plasmamos en una actividad socialmente aceptada Nuestros deseos o todos nuestros intereses, ¿no? Que muchas veces lo guardamos O podemos llegar a lo que hablaba el término de reprimirlos, ¿no? Entonces la música me permite eso Y durante tantos años que me dedico a esto Me ha permitido eso Poder autoexpresar lo que yo siento En algo que es socialmente aceptado, ¿no? Muchas veces hay muchas ideas que no podemos llegar a decirlas en vivo a la gente Pero sí podemos decirlo a través de la música De las canciones A lo menos en mi caso Las canciones han sido como esa válvula de escape Para poder autoexpresar muchas cosas que no las decía en vivo a la gente Y de pronto ayudas a la gente para que pueda hacer lo mismo Por supuesto Vamos a escuchar a bordo también, ¿no? Vas a bordo, sí Sí, sí, sí Un saludo para Marcelo Vázquez y Cristi Rado que nos están escuchando Por acá dice Chicos, son geniales Para un día caluroso no hay nada mejor que granizados y una piscina Pero ahora voy a probar una Muchos signos de admiración y pregunta Colt No sé ni cómo se escribe Un abrazo a Fausto Amistad, ¿cómo que va granizado y piscina? Pero se va a congelar ahí ¿Te imaginas vos en la piscina y el granizo? Sí, claro No hay que imaginar De combinaciones locas, amistad Claro, claro Como la tuya del col Muy buen cantante Háganle cantar algo de Arjona Se las sabe todas Un saludo de parte de Santiago Ortiz Santiago, amigo Y por acá Lo que nos dice Saludos a Yuken De su familia Alvarado Lo queremos mucho Éxitos Así lo llamamos en la familia Amigo, nunca falta el familiar Que confiesa el apodo que te ponen en la familia Siempre existe un apodo para la familia ¿Qué significa Yuken? Yuken Es todo un historia larga A ver Ay, Yu y Ken Así como Ken de Barbie Pero se escribía No, no Eres el Ken de la Barbie Eso estaba bueno, pero no era Barbie No, se escribía Liu Ken Y Liu Ken era simplemente una figura de acción de Mortal Kombat Que deben recordar, Mortal Kombat Oh, Yu Ken Claro Y había Liu Ken que era el típico chino Eso sí sabe Yo jugaba mucho eso cuando tenía unos 7 a 9 años Jugaba mucho en la casa de mi primo Y por eso te llaman así Y claro Jugaba todo el tiempo y decía No, pues Yuken Y voy a elegir a Yuken Y cada vez Era vicio el PlayStation Nunca viste de Oh, Yu Ken Al Nintendo Te deben de haber hecho Oh, Yu Ken Pero no sabes el nombre ¿Pueden hablar uno por uno? A ver, ya Que la próxima A ver, habla tú Explaya No quieres Y tú tampoco quieres Qué bueno Porque yo lo que quiero es que cante Marco Ninguno de los dos habla Vas a cantar Vas a bordo Vamos, vamos Esta es la canción No, es la canta Qué machista Ya quedamos en que calladito te ves No, tan solo No, no Solo callas Bueno, vamos a hacer Cuánto tiempo ha pasado Desde que estás a mi lado Cuántos momentos que pasamos Para hoy decirte amo No fue fácil y lo acepto Tengo miles de defectos Hay veces que no te entiendo Soy humano y lo siento Esta historia tiene tropiezos Finales que son reencuentros Pero hoy quiero decirte Que contigo todo es bello En este pase a bordo quiero amarte Y decirte gracias soy Por abortarme todo este tiempo Por aceptarme sin condición Por eso es que yo quiero a ti Amarte y llevarte hacia el sol Quiero seguir siendo tu amigo Tu compañero y tu mitad Hoy El querer es por instantes El amar es aceptarse No se borra el despintarse Y se dibuja como el arte Al principio es perfecto Se esconde de los efectos Y a veces cuando es invierno Nos olvidamos de lo bello Cuántas cosas superamos Y como hermanos nos cuidamos Nos reímos como niños Y aceptamos con humanos En este pase a bordo quiero amarte Y decirte gracias soy Por aguantarme todo este tiempo Por aceptarme sin condición Por eso es que yo quiero a ti Amarte y llevarte hacia el sol Quiero seguir siendo tu amigo Tu compañero y tu mitad Caminar hasta el viejito Contigo Tu compañero y tu mitad Amor Amor ¡Bravísimo! Muy bien, qué linda canción Oye amigo, ¿sabes cuántas personas Estaban yéndose mañana a firmar el divorcio? Ya les hiciste pensar Este rato ya Ya cambiaron de opinión Esa es la idea Esa es la idea Compartir la música Ya se están diciendo Mija, solo hagamos división de bienes Pero pensemoslo bien Pero escuché el pase a bordo Y cambié de idea Llegar hasta viejitos Eso sería lo espectacular Caminar hasta viejitos contigo Llegaría la canción, amigo Felicitaciones Te deseamos, Marco, mucho éxito Gracias Cuando sigas estrenando canciones Vendrá nomás Cuando acabes la tesis también Ven Si es que quieres Nos invitas al grado también Si es que quieres Invitados desde ahora Obviamente que sí Y acá está la mamá Nos invita, señora Sí, dice A ella sí le creo, verás Oiga, verás Que venga FM88 primero También Tu mamá vino acompañando O te va supervisando Las dos cosas Ah, es tu manager Algo así, sí Es la manager Es la manager No regresar Familiar, ¿no? Hay dos managers familiares Pero sí Yo quería hacer un agradecimiento A Felipe Drogo, ¿no? Felipe Drogo Feli, hola amigo, ¿cómo estás? Mándale un gran abrazo Un saludo Aparte que es mi pana Se ha vuelto un pana único Y agradecerle, ¿no? Gracias a él Se pudo producir la canción En F Records Music, ¿no? Y está muy chévere La calidad de la producción Así que felicitaciones a Felipe Muchas gracias Y por supuesto A ti también Gracias Nos vemos